Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy me paso por aquí para traeros los favoritos del año 2023. Habíamos hablado anteriormente, hace unas cuantas semanas, de los favoritos de otoño. Pero concretamente ahora vamos a hablar de los favoritos de toda la temporada, de todo el año. Así que si tenéis interés en conocer cuáles son esos productos que tanto me han gustado y que tanto he estado utilizando a lo largo del 2023, quedaros y seguid viendo este vídeo. Antes de comenzar este vídeo, puntualizar que yo, al contrario que otras compañeras, no lo hago por categoría, ¿vale? No voy diciendo pues si me ha gustado una base, el corrector, los polvos, no. Yo voy y en cuanto a skin care, no voy a ir diciendo limpieza, tónico, para nada. Voy, digamos, haciendo un cúmulo de todos los productos, tanto de skin care como de maquillaje, que más he usado a lo largo del año, ¿vale? Sin categorías, que me ha gustado este producto, lo digo, sea de la categoría que sea, ¿vale? Así que como os digo, vamos a empezar por el cabello, ¿vale? Lo vamos a hacer por categorías y yo este tipo de vídeos pues lo empiezo por el pelo. Luego ya proseguimos por la piel, o sea, el rostro y así, bueno, sucesivamente, ¿no? Así que comenzamos con el cabello y para el pelo tengo que enseñaros un solo producto. Y tengo un solo producto porque de shampoo, acondicionador, mascarilla, etcétera, he estado variando muchísimo a lo largo del año. Yo no suelo utilizar dos meses seguidos el mismo producto, sino que, a ver, tengo algunas gamas favoritas de algunas marcas, como por ejemplo la de leche de cabra, es una de mis favoritas para el cabello de Yaya, porque, bueno, es una pasada esa mascarilla, pero, o sea, esa gama, esa línea de productos, y todos los productos de esa línea me encantan. Pero el producto estrella de este 2023 que he estado usando a diario y he repetido lo menos 3 o 4 botes y todos los meses compraba uno, ha sido el Curl Perfect activador de rizo. Me encanta este producto, es con el que me peino a diario, a diario no, porque a lo mejor yo me lo aplico hoy y me tiro dos días, yo me lo aplico cuando me lavo la cabeza. Y hasta que no me vuelvo a lavar la cabeza el siguiente día, no me vuelvo a aplicar, a no ser que por cualquier motivo, pues necesite volverme a mojar la cabeza y volverme a peinar. Así que, bueno, pues, me encanta, es una especie de cremita hidratante, pero que a la vez no hace desfijación. Y la verdad es que es una pasada, no deja el pelo acartonado, como podéis ver, sino que lo deja bastante flexible, definido, y bueno, pues me encanta. Me dura el rizo, como os digo, hasta el siguiente lavado y es una pasada. Contiene aceite de coco, proteínas vegetales y extracto de lino. Este está ya casi para finiquitar y bueno, estoy, vamos, que voy a ir ya a Mercadona a comprarme el siguiente bote. He estado usando otro de Kerastase y sinceramente me quedo con el de Mercadona. Me vaya a llamar loca porque el de Kerastase es mucho más caro y se supone que de mayor calidad, pero a mí sinceramente el aspecto en el pelo que me deja el de Kerastase no me lo deja este. Así que me quedo con este con los ojos cerrados. Vale, pasamos a rostro, ¿vale? Y en esta categoría os voy a enseñar de cuidado facial dos productos. Uno de ellos es un aceite limpiador o un aceite desmaquillante. El que voy a reponer sin ningún tipo de duda y solo he utilizado un bote, pero tengo que decir que calidad-precio es una pasada. El beneficio que nos deja en la piel es también buenísimo porque nos deja la piel súper limpia. para nada reseca, a mí no me crea, digamos, reacción, no me salen granitos, ni me pica la piel, ni nada. Es este de Bifaz, ¿vale? El aceite desmaquillante de la marca Bifaz. Tiene un precio ronda los 3-4 euros, si no recuerdo mal, y de verdad que es una pasada. Lo retira absolutamente todo, emulsiona con agua, cosa importantísima. Para mí, en mi opinión, es lo mejor de este tipo de productos, que emulsionen. Y bueno, pues contiene vitamina E y 11 aceites vegetales. Así que una pasada, cunde muchísimo. Con un par de pumps tienes para todo el rostro, ojos y labios. Y de verdad que lo desmaquilla absolutamente todo. Luego, obviamente, hay que pasar una limpiadora al agua, en gel, pero ya os digo, está totalmente gastado. Le queda un cool-in, pero ya prácticamente no sale del envase. Así que bueno, maravilla. Deja la piel limpita, suave. El otro producto que tengo para recomendaros, o para deciros que he usado a full este año pasado ya, es esta crema de día de vitamina E. Es de The Body Shop y he usado dos botes. Este sería el tercero, porque este está lleno y está sin abrir. Estoy para terminar la que tengo en uso y ponerlo también a ello. Así que ya os digo que me encanta. Que por supuesto la seguiré reponiendo. Es para todo tipo de pieles. Contiene extracto de aceite de semilla de frambuesa, que siempre me lío. Y creo que os la he recomendado ya hasta la saciedad. Ha salido en bastantes favoritos y por supuesto tenía que estar en este del año. Así que bueno, pues no os cuento más, porque ya la tenéis más que aburrecida. Vale, ¿qué más cositas tenemos por aquí? Ahora pasamos a factor de protección solar, a un protector solar. Bueno, concretamente dos. Porque es cierto que este año 2023 estuve usando tanto uno de Revuele, que me encantó, y os recomiendo el de piel grasa, mixta grasa, el de Revuele, ¿vale? No el de Revuele, porque el de Revuele ya lo hemos recomendado todos, bueno, todas, hasta la saciedad. Pero el de Revuele es verdad que es muy similar al de Revuele y está estupendamente bien. No lo voy a recomendar porque este, bueno, a ver, os lo recomiendo porque es cierto que va súper bien, por eso lo estoy mencionando, porque también ha sido uno de mis favoritos de este 2023, pero concretamente aquí en este vídeo quería mencionar este que no os he hablado tanto de él y que me ha maravillado a lo largo de los cuatro últimos meses del año. Sí, ha sido poco tiempo, entre comillas, poco tiempo lo que he estado usándolo, pero es que de verdad, su textura, su efecto en el rostro, su duración o su proceso de eliminación conforme pasa la hora, es una maravilla, la verdad. Es una, es un factor solar coreano, de hecho me lo mandaron en YesStyle, creo que fue por el, el, sí, el, ¿cómo se le dice? Bueno, el sistema este que tienen de influencer y tal, ¿no? Pues es de la marca Kainé y es un factor solar de 50 PA++++. ¿Vale? Y bueno, pues es una pasada, la verdad, una maravilla. Podéis, tengo código de descuento, ¿vale? Que os lo pondré abajo en la, en la descripción del vídeo, no he afiliado, ni mucho menos, pero bueno, si os podéis ahorrar un par de euros, tres, los que sean, pues por supuesto, para eso están, ¿no? Bueno, sea mío, el código, sea de otra compañera o de otras compañeras, pues lo que sea, da igual. El caso es que, pues, os favorezca y os viene genial. Así que, pues lo he dicho, lo dejo en la caja de información, ¿vale? Siempre, de momento, lo tengo, podéis usarlo y, ya os digo, tiene una textura estupenda. Y bueno, no es porque me la hayan mandado, sino porque de verdad merece muchísimo la pena. Es una textura muy ligera, a pesar de ser un factor solar, que se absorbe prácticamente al momento, te puedes maquillar encima porque no hace bolita, en fin, deja la piel natural, no te la deja para nada brillante, es decir, tu piel, nada más, no deja luminosidad, bueno, deja, ya os digo, un aspecto muy natural, así como, pues, de piel sana, no crea aspecto o aspectro, no, espectro, que no sé hablar, espectro de luz blanca, por así decirlo, cuando te haces fotos y todo eso, sino que deja la piel muy bonita. Y, pues, lo he dicho, la verdad es que para mí ha sido un auténtico 10. Tiene este sistema de aquí, de aplicación, y bueno, yo lo que hacía, pues, los dos típicos deditos, lo masajeo en las manos y al rostro, en las ojeras, pues, por todo el rostro, ¿vale? Y cuello. Así que, de verdad, una pasada. Vale, pasamos a... bueno, vamos a ir ya, pues, con maquillaje, ¿vale? Y dejamos uñas y un productito así de ahogar que tengo más para destacar, para el final. Y, bueno, pues, vamos con maquillaje. Vamos a empezar por prebase, por orden de aplicación. Y la prebase por excelencia de este 2023 ha sido esta. Sin más, es la de Professional, pero concretamente la azulita, que es hidratante. Me viene genial porque yo la zona de la nariz siempre la tengo escamada, se me despelleja con mucha facilidad, pese a que me hidrato muy bien la piel y me la preparo antes de maquillarme, pero, no sé, es, pues, algo característico de mi nariz. Y, de verdad, deja una textura súper sedosita, suave, cuando la aplica, rellena el poro, como digo, pero a la vez nos ayuda a hidratar la piel más profundamente. Y, pues, me gusta mucho, me la suelo aplicar sobre todo en la zona central, que es donde más poritos tengo. Viene siendo, pues, por aquí, en el centro de la frente, la nariz, un poquito en los surcos nasogenianos, creo que se llaman, y por esta zona, ¿vale?, de la barbilla. Y la verdad es que me funciona genial porque le da duración a la base de maquillaje, no se me pierde tan fácilmente por la nariz, a no ser que me suene o cosas así. Y, de verdad, que un 10. La tengo ya bastante gastadita, pero es que tengo ya repuesto. De base de maquillaje os voy a destacar la Healthy Mix de Bourjois, que es antifatiga y deja un acabado bastante luminoso. Yo diría que es natural, con un pelín de luminosidad. Tiene una cobertura de ligera media. ¿Qué más os digo sobre ella? Deja la piel preciosa. Creo que ya os la he recomendado también en alguna que otra ocasión. Contiene vitaminas, un mix de vitaminas, y nos dice que nos va a durar 16 horas. Yo no la suelo llevar tanto tiempo, pero sí un día o una jornada completa. La verdad es que me gusta mucho, despierta muchísimo la piel, le da ese chute de vitaminas, como bien dice, de alegría, de juventud. Y, bueno, pues mi tono concretamente es el... A ver si os lo digo. Es el 51,5 Vainilla Rosé, ¿vale? Me está un pelín con un subtono rosadito, pero la verdad es que no me importa porque es preciosa. Me deja la piel súper bonita. Tiene este packaging, este dispensador, y súper cómoda de aplicar. Se desliza por la piel genial, se integra muy bien. Ya os digo, deja una piel preciosa. La apliques con brocha o con esponja, se difumina estupendamente, y es muy similar a la que os recomendé el año pasado, que fue la Accord Perfect de L'Oreal. Me vienen a ser más o menos lo mismo. Las dos son hidratantes, las dos dejan la piel preciosa, así que para que tengáis una referencia, si os gusta la Accord Perfect de L'Oreal, esta os va a gustar también. Al menos, en mi caso, ha sido así. Y como el año pasado os recomendé la Accord Perfect, pues este año he querido pasarme a esta de Bourjois, que también le he estado dando mucho a tela, a lo largo de todo el año, y la tendré ya una cosa así, más o menos, que quiero terminarla, por supuesto, así que la iremos viendo cuánto nos dura este año. Bueno, de maquillaje fluido, también os quiero recomendar, o bueno, o destacar, mejor dicho, estos dos productos de Chiclan, que bueno, vais a ver que están bastante avanzadillos ya, son estos dos de aquí, tanto el colorete como el contorno, en este caso, porque es un subtono grisáceo, y por lo tanto lo uso como contorno, y bueno, no sé si ahí alcanzáis a ver, que está ya bastante gastadito, y es que me encanta la textura, la forma de aplicarse, la cremosidad, digamos, que tiene, y la forma de integrarse en la piel de estos productos, son súper pigmentados, con muy poquita cantidad, tienen más que suficiente para todo el rostro, y ya os digo, yo os pongo unos puntitos, es decir, por ejemplo, de este, su aplicador, me parece también una cucada, es tipo así como chupete, pongo un puntito, ¿vale? sobre todo de este, del contorno, que ya os digo, es el tono así, con subtono más grisáceo que hay, de esta línea, y es el nombre Soft Tam, ¿vale? Ese es su tono, y, y pues lo he dicho, tiene un subtono frío, grisáceo, pues que lo que nos ayuda es a, hundir las facciones, pues que queremos, digamos, como esconder, ¿no? Y pues lo he dicho, pongo unos puntitos, lo difumino, y se queda súper bien, luego encima, por supuesto, pongo un bronceador como tal, para darle más calidez al rostro, cuando lo uso, pero me gusta bastante, y se difumina, que da gusto, y como os digo, el colorete, yo tengo concretamente, el tono Love Cake, el 101, este fue, creo recordar, del primero, y no tiene, eh, partícula, es completamente mate, ¿vale? Al menos, este fue mi tono, y fue de los primeros que yo me compré, cuando recién salieron, y decían que este mismo tono, el Love Cake, tenía partícula, eh, pero parece que eran, dos Love Cake distintos, estaba el mate, y estaba, el que era, de acabado, shimmer, y bueno, pues este concretamente, es el mate, y la verdad es que es un tono precioso, es un rosita, con un pelín, de, de moradito, que es precioso, queda genial en la piel, se difumina lo mismo que su, hermanito, ¿vale? Y la verdad es que encantada con ellos, con los productos, si los tenéis, seguramente los amaréis como yo, vale, eh, vamos a pasar a productos de maquillaje, bueno, en polvo, eh, sobre todo, os voy a destacar, iluminador, porque de colorete bronceador, he estado, pues variando mucho, ¿vale? He ido cambiando a lo largo del año, mucho, así que, eh, el que más me gusta, y creo que repetimos, como el año pasado, es este de, eh, de Balm, ¿vale? Estos productos ya, de Balm, no se escuchan, no aparecen por ningún sitio, y a mí personalmente, me encantan, es una marca que me parece, lo más, tanto por sus packagings, como por su calidad del producto, porque, bueno, el polvo es súper finito, súper sedosito, y la verdad es que es precioso, yo tengo en este caso, el Merill Humanizer, ¿vale? Que, eh, pues lo dicho, es ese tono, el Merill Humanizer, y es un tono, doradito o bajo, súper bonito, que deja una luz preciosa, súper natural en la piel, pero, deja la, la luminosidad como integrada, deja, ya os digo, el reflejo muy integrado en la piel, que, que queda bastante natural, el polvo se integra súper bien, con, con la base de maquillaje, y de verdad, que crea un combo ahí, monísimo, queda estupendo, precioso, de hecho, lo tengo ya bastante gastadito, está empezando ya a notársele, el final, porque no sé si veis ahí, que se le notan como los, eh, circulitos ya del pan, pero bueno, es que ya os digo, es un doradito precioso, que, que deja un reflejo, que a mí, personalmente, pues, me encanta, y le sienta genial a mi piel, y es, ya os digo, monísimo, vale, y para finalizar, en cuanto a maquillaje se refiere, tenemos, eh, la paleta de sombras, que, eh, en este caso, y este año, también repito con esta paleta, el año anterior, os enseñé la misma, y sigo con ella, a full, porque me encanta, se trata de la, Naked Reloaded, de, eh, Urban Decay, esta paleta, además de que tiene un packaging, preciosísimo, como podéis ver, así en tela, eh, una pasada, las letras doradas, veis, tiene así como, eh, no sé, es una pasada, el packaging, pero es que por dentro, es súper bonita también, en neutra, te puedes hacer, mil y un look, eh, puedes utilizar, tanto para, sombras para días, sombras para noches, como veis, son tonos, muy neutrales, que puedes usar, pues ya os digo, para lo que quieras, y la verdad es que para, tanto para hacerme, looks, más, suavecitos, como más fuerte, la uso muchísimo, y sobre todo, ahí, la mayor parte de las veces, la uso para crear una estructura, y luego poner una sombra shimmer, en el centro, y listo, y la verdad, me encanta, las sombras son súper, suaves, pigmentadas, una maravilla, que os voy a decir, si es que, ya van dos años, con ellas, a pesar de que tengo en el cajón, un montón de paletas, que no sé, si queréis, que os hable, de, de las paletas que tengo, porque tenía pensado, hacer un vídeo de paletas, pero es que no sé, ni por dónde empezar, así que, si tenéis interés, en que os comente, mis paletas, y tal, pues me decía abajo, qué idea de vídeo, os parece, y lo hacemos, sin problema, vale, y bueno, vamos a ir finalizando, y os voy a mostrar, lo primero de todos, los productos de uñas, que tengo para enseñaros, y que han sido, mis compañeros, a lo largo de todo, este 2023, sobre todo, cuando me quité, las uñas de gel, porque bueno, para la manicura, normal, lo uso, lo uso muchísimo, tanto, la base, y el top coat, lo uso, y vamos, cada vez que me hago, la manicura normal, lo aplico, porque de verdad, que se nota la diferencia, estamos hablando, de la base, de, hair to stay, creo que se llama, sí, que es, tanto base, como, bueno, pues eso, ayuda a adherir, el color, y, pues que no se amarillee, la uña, y eso, así que bueno, me gusta mucho, porque es cierto, que el color, se adhiere a la uña, que es una pasada, y luego, pues por supuesto, dura bastante más, y, el último paso, que es el top coat, que es este, como yo lo llamo, retorcido, ¿vale? porque es que es así, es como, retorcido, y este se llama, eh, couture, creo que era, a ver, gel couture, ¿vale? y este, lo que tiene de particular, es que, deja una manicura, tipo gel, ¿vale? pero siendo una manicura normal, y aparte, le aporta, secado rápido, a la manicura, es decir, nos ayuda, a que, el, el secado, sea más eficiente, y, se seque antes, el esmaltado, que hayamos puesto, así que de verdad, es, de verdad, y aparte, eso no es todo, le da duración, a, eh, la manicura que nos hayamos hecho, así que, si a lo mejor la manicura, te duraba antes, dos, tres días, pues ahora te va a durar, cinco, o seis, que es lo que me ha pasado a mí, antes no me duraba nada, y ahora aplicándolo, me dura muchísimo más, eh, puedo estar con ella, perfectamente, una semana, cinco días, siete, aproximadamente, no suelo tirarme siete, porque cuando llega el fin de semana, me la suelo cambiar, pero bueno, llevo la verdad, una temporada, que no me la estoy pintando, no sé, será por flojera, vale, vamos terminando, porque ya se me va a apagar la cámara, como decía, eso, eh, los llevo aplicando, porque de verdad, es que, son una auténtica pasada, y los tenía que destacar, en este vídeo, y ya, por último, lo que tenía que recomendaros, de hogar, es, pues esta, bruma textil, de Rituals, que se ha convertido, en un imprescindible, para mí, no puedo parar, de aplicarla, de ponerla, por todos sitios, y, no puedo vivir sin ella, se trata, de la, bruma textil, eh, de la línea, Sakura, vale, de Rituals, eh, huele, increíblemente bien, a leche de arroz, y, eh, cherry blusón, vale, la verdad, es que huele, super floral, una fragancia, bastante intensa, pero rica, una pasada, es una pasada, esto huele, a gloria bendita, la verdad, y, pues nada más, estos serían, todos mis favoritos, del año pasado, que me decís, contadme abajo, si tenemos, alguno en común, o cuáles son vuestros favoritos, espero que os haya gustado este vídeo, si ha sido así, como siempre os digo, suscribiros abajo, y activad la campanita, que está al lado, del botón de suscripción, y por supuesto, si os ha gustado, como siempre os digo, dadme un dedito arriba, para que yo lo sepa, un besazo enorme, y nos vemos en un próximo vídeo, chao.